... Buenas tardes a todos y todas. Nuestro cálido de recibimiento a la Presidenta Electa, Tilma Rousseff. La verdad que para nosotros, como decía Víctor, como Universidad de los Trabajadores, inaugurada por Lula, por la Presidenta Kirchner, nos planteamos de primer momento transformarnos no solo en un espacio de democratización del derecho a la educación de los trabajadores y sus hijos, no nos cansamos de repetir que casi el 80% de nuestros estudiantes son los primeros en sus familias, en acceder a la educación universitaria, convocados por sus organizaciones sindicales, con el enorme desafío que eso implica, de pasar de la enunciación al derecho humano a la educación superior, a que sea un derecho que esté al alcance de la mano. Nos sentimos Universidad, hermana de Jauretche, General Sarmiento, José C. Paz, que hoy aquí nos acompañan los rectores, porque estamos convencidos, pese a ciertas voces xenófobas que se multiplican en nuestro país, voces de discriminación, que nuestro sistema universitario es una herramienta de construcción de derecho para la Argentina, pero también para América Latina. Nos proponemos también, y es otro eje como Universidad de los Trabajadores, aportar a la construcción del pensamiento que permita defender los derechos del sector trabajador y ponerle un límite al capital concentrado y a aquellos que no sólo hackean y ponen en riesgo la democracia en nuestro continente, sino también a aquellos que pretenden impulsar la política de ajuste que implica consolear un capital sin alma, un capital sin corazón, que termina destruyendo nuestra familia y a la clase trabajadora. Por eso para nosotros lo planteamos en todo momento, ninguna casa de altos estudios es un espacio neutral y nosotros no lo somos. Nosotros tomamos posición en cada uno de los ejes que consideramos centrales para la construcción de un país con equidad, con justicia y con igualdad. Por eso hoy, como reconocimos al presidente Lula da Silva, como reconocimos al presidente de Uruguay, Pepe Mujica, queremos reconocer a Dilma Rousseff. Para nosotros el golpe de Estado, y lo decía claramente nuestro amigo Pablo Gentili, no fue contra Dilma solo, no fue contra Lula, no fue contra el Partido de los Trabajadores, fue un golpe contra las políticas de distribución, contra los trabajadores, contra los que durante siglos no tuvieron voz en Brasil, contra aquellos que fueron excluidos por las políticas de ajuste y de concentración durante décadas. Y es claro, meses después del golpe de Estado, se empiezan a imponer las políticas de ajuste, se empieza a restringir la inversión, se habla de gasto y se pretende ponerle un tope a la inversión en la educación, en la salud y en las políticas sociales en Brasil, profundizando la realidad de desigualdad en el continente más desigual como es aún la América Latina. Que esté hoy Dilma aquí también implica para nosotros el desafío de lo pendiente. Lo conversamos con ella en estas horas que tuvimos el privilegio de compartir. El desafío de construir una conciencia colectiva que nos permita no relacionarnos con la sociedad y con el sector trabajador como si fueran consumidores, sino el desafío del campo nacional y popular de construir verdadera ciudadanía que garantice la defensa de la ampliación de derechos que se han vivido a lo largo de estos 12, 13 o 14 años en nuestra región. El gobierno argentino, como el gobierno del Brasil, han normalizado el ajuste. Ya no se habla de inversión, se habla de gasto. Se busca la competitividad a partir de la destrucción del salario. Crece el desempleo, crece la desesperanza. Es muy distinto a lo que vivimos en la última década donde nuestros países eran sinónimo de recuperación del tiempo perdido, la construcción de mayores niveles de igualdad y la ampliación constante de derechos en el campo civil, pero también en el campo económico. Hoy para nosotros, en este contexto donde la oscuridad se expande en nuestro continente, nosotros creemos que los liderazgos de Dilma, no sólo por lo que fue su presidencia, no sólo por un golpe que también se le hicieron a la primera mujer presidenta del Brasil, no sólo porque hoy esa desesperanza se multiplica lamentablemente en nuestro continente, liderazgos como Dilma, como Cristina, como Lula, como cada uno de los que ponen el cuerpo para lograr construir una sociedad con mayor igualdad deben ser reconocidos y debemos tener la capacidad realmente de ponerle un freno a las políticas de ajuste. Nuestra universidad, Dilma, como te comentamos, surge de los trabajadores, por eso te quiere reconocer. El reconocimiento pretendemos que no sólo sea de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestro personal no docente, sino también de esas 50 organizaciones de trabajadores que construyen esta universidad única. Sindicatos de los servicios, trabajadores de edificios, sindicatos de la educación, sindicatos de la televisión, del sistema financiero, de cada uno de los que con sus manos, con su intelecto construyen la Argentina, de todos aquellos que ahora se pretenden excluir, de todos aquellos que nosotros somos conscientes que debemos jugarnos para construir ciudadanía, ellos son quienes hoy quieren reconocerte por lo que vos simbolizás, no sólo en el presente, sino también en el futuro de la América Latina. Quiero invitar, Dilma, a Víctor y Jonathan, que son los dos primeros graduados de nuestra universidad. Víctor es trabajador de edificio y se ha agresado hace unos días de licenciado en gestión operativa de construcciones inteligentes. Víctor no es Víctor Santamaría, aclaramos, ¿no? Aclaramos. Invitar, también acá pasa Jonathan, invitar a Jonathan, hijo de trabajador de edificio. Los dos egresaron el mismo día, son gemelos en eso, no vamos a decir quién egresó primero que el otro. Los dos, tanto Víctor como Jonathan, son un ejemplo, son un ejemplo del compromiso de las organizaciones sindicales, son el ejemplo que la Argentina cambió en estos 12 años, son el ejemplo que juntos debemos resistir las políticas de ajuste, son el ejemplo también del compromiso que han tenido ellos a lo largo de 4 años, muy intensos de estudio, 4 años donde fueron acompañados por nuestro departamento pedagógico, por nuestros profesores, por nuestro personal no docente. Invitar también a Sergio, a Sergio Vestetti, que lo vi que estaba por ahí, un docente, ¿está por acá ya? Bueno, un docente muy querido por todos nuestros estudiantes, a Carolina de Simone, en representación del personal no docente, que ellos cuatro le puedan entregar a Dilma nuestro tercer doctorado honoris causa. El primero, nos llena de orgullo, siempre recordarlo, fue al presidente Lula. El segundo, el primer presidente obrero, como siempre ha dicho Lula. El segundo, al primer presidente campesino, a Pepe Mujica. Y el tercero, a la primera presidenta del Brasil, una luchadora incansable que sufrió la tortura, la persecución, la discriminación por ser mujer, porque si no Dilma no era mujer no hubiese sufrido lo que sufrió en el Brasil. Bueno, Víctor y su hija, Jonathan, Carolina también, y Sergio. Y decir, Dilma, que para nosotros, como te decíamos con Víctor y con Pablo, vos además de doctora sos profesora honoraria de nuestra universidad, así que esperamos tenerte el año próximo, porque estamos inaugurando las carreras de economía, porque discutir la economía es discutir el rumbo del país, desde una mirada centrada en el hombre, desde una mirada heterodoxa. Y para finalizar, decir que dejamos una silla vacía con el hombre de Milagro Salas en este teatro. Porque entre todos debemos cuidar una democracia plena, que no haya persecución política en la Argentina, y todos juntos creemos que le podemos poner fecha de vencimiento a las políticas de ajuste y a las políticas represivas. Gracias, Dilma, por estar aquí. Y le invito a la compañera, Presidenta electa del Brasil, la única Presidenta que los argentinos debemos reconocer, a que nos acompañe con sus palabras. Muchas gracias. Gracias.